Este poema que voy a leer se lo escribí a mi padre, mi padre así como, era como el marisquero don Roberto el del estilo, no sé si lo vi que fue eso, ostras como ostias, comerlas con esa referencia, las que yo comí eran serenas, a diferencia de las abejas que hibernan las bahías, no se estremecían como un ojo cuando las aplicaba de limón, que desgasta más, sustraerlas o destaparlas, cuantas es necesario abrir para hallar una pérdida, aparece en los pliegues carlosos como el amor, de vez en cuando, tan pequeña que se pierde, en los bolsillos, en la cartera de los buzos, entre las conchas afiladas que son cerros en la vuelta de cien naciones, las del trópico no nacen de una matrimerda, meleagrina californica, sino de una ostra humilde, que la sostrea y el licencia, en crecimiento, se la regalé sin encarzar a una mujer que no la aceptó, ella encontraba pernas en los libros y, dándoles vuelta, en mis ojos, el frasco me lo quedé yo, solo la valla no hace ahora esos tubos de aluminio, pero los cuchillos como mi padre las abría, más que ese remedio de pernas, alcofala, se llama, es su herencia, son rudos, están oxidados y en su diseño hay la gracia del hombre primitivo, la música era diferente al que este hombre hacía al frotar los pedernales, era apenas una nota rota, astillada, preludio del placer, un ostinato que duró medio siglo y acorazó sus manos, en el fuego que encendía mi padre chocaba el acero contra el nácaro, la llama la ponía con devoción en la boca de sus clientes, un gesto muy parecido a hacer magia, él decía que abrirlas era como echar pulsos, y sí, había un forcequeo, un muñequeo, un campo franco donde cultivar heridas, los cuchillos, son tres, los hizo un herrero de las montañas, cuando no estoy de pie, los toco y los llevo conmigo, impulsado por el deseo de amuletos que tengo desde niño, en ciertas ceremonias tienen un lugar en mi mesa, es extraño, ahora ya lo iré con luzcos, apuntala mi corazón sin lastimario. Y sobre los volámpicos de agosto quiero decir que es una novela basada en hechos reales y conocidos, aunque con protagonistas imaginarios, la trama se va a un lado chusco de la vida y obra de un militar caída en desgracia, sin pena ni gloria, recluido en su cuarto con lápiz hermano, el general Arroyo y quien escribe, escribe y escribe sus memorias. El autor hace ganas de su estilo chispeante y en forma satírica y gordaza, igual que una parodia ensambla los personajes y los sucesos, de manera que las desventuras del viejo militar resulten hilarantes con una carga de proyectiles para el disfrute de todos sus lectores. La novela que Jorge Boroncóinti la escribió en 1935. Manejo la espada con más destreza que la pluma, lo sé, lo reconozco, nunca me hubiera atrevido recibir estas memorias, si no fuera porque he sido vilipendiado, pituperto y condenado a la atracción, a la atracción, y menos o inturlarlas. Los relámpagos de agosto, título que me parece verdaderamente eso es. El único responsable del libro y del título es Jorge Ibargüengoydia, un individuo que se dice escritor mexicano. Sirva sin embargo el cartapacio que esto prologa para deshacer algunos malentendidos, confundir algunos calumniadores y poner los puntos sobre las días, sobre lo que piensan de mí los que hayan leído, las memorias del burdo al tajo, las declaraciones que hizo al heraldo de nuevo león, el más agradecido de Germán Trenza y sobre todo la nefasta leyenda que acerca de la revolución del 29 de Gió. ¿Por dónde empezar? A nadie le importa en dónde nací, ni quiénes fueron mis padres, ni cuántos años estudié, ni por qué razón me nombraron secretario particular de la presidencia. Sin embargo, quiero dejar bien claro que no nací en un petate, como dice Artac, ni mi madre fue una prostituta, como han insinuado algunos, ni es verdad que nunca haya pisado una escuela, puesto que terminé la primaria hasta con el ojo de los maestros. En cuanto al puesto de secretario particular de la presidencia de la república, me lo ofrecieron en consideración de mis méritos personales, entre los cuales se cuentan mi refinada educación, que siempre causa admiración y envidia, y mi honradez a toda prueba, que en ocasiones llegó a acarrearme dificultades con la policía, mi inteligencia despierta y sobre todo mi simpatía personal, que para muchas personas envidiosas resulta insoportable. Disfrutaba yo de las delicias de la paz hogareña, acompañado de mi señora esposa, Matilda, y de la numerosa prole que entre los dos hemos bloqueado, cuando recibí una carta que guardo hasta la fecha, y que decía así. Conviene advertir que todo esto sucedió en el año de 28, y en una ciudad que, para no entrar en en el año de 24, llamaré bien, capitán del estado del mismo nombre, bien, bien, la carta, y decías. Querido Luto, como te habrás enterado por los periódicos, gané las elecciones por una mayoría que están. Creo que esto es uno de los grandes triunfos de la revolución. Como quien dice, estoy otra vez en el candelero. Vente a México lo más pronto que puedas para que platiquemos. Quiero que te encargas de mi secretaría particular. Marcos González, general, rúbrica. ¿Cómo se comprenderá? Me desprendí inmediatamente de los brazos de mi señora esposa. Dije adiós a la prole, dejé la paz hogareña, y me dirigí al casino a FCK. No vaya a pensarse que el mejoramiento de mi posición era motivo de mi alegría. Aunque hay que admitir que de comandante del 45º regimiento, la secretaria de la presidencia y Juan Paz, pues siempre me he distinguido por mi desinterés. No, señor. En realidad, lo que mayor satisfacción me daba es que por fin mis méritos iban a ser reconocidos de una manera oficial. Le contesté a González telegráficamente lo que siempre se dice en estos casos, que siempre es muy cierto. En este puesto, podré colaborar de una manera más efectiva para alcanzar los fines que persigue la revolución. ¿Por qué, entre tantos generales que habíamos entonces en el Ejército Nacional, había González escogerme a mí para secretario particular? Muy sensible, por los méritos, como dije antes, y además porque me debía dos favores. El primero era que cuando perdimos la verdad en Santa Fe fue por culpa suya, de González, que debió avanzar con la brigada de compañería cuando yo hubiera despejado de tiradores el cerdo de Santiago. Y no lo hizo nunca, porque le dio miedo, porque se lo vio despegar y me echaron a mí la culpa. Pero yo, gran conocedor, como soy de los caracteres humanos, sabía que aquel hombre iba a llegar a volver y no dije nada. Soporté el compromiso y esas cosas se agradecen. El otro favor es un secreto y me lo llevaré a otro.